¿Qué es la sesión ordinaria? Con fundamento en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en mi calidad de vicepresidenta, conduciré esta sesión, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. 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 Comisión de Hacienda. Gracias. 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 candidato honoror al plan Paris de touched. taxi la ciudad, whichË�uras león a Yeah. a la posición de la ley orgánica de la fiscalía general del estado de Chiapas presentado por la diputada Patricia del Carmen världezarse. a la ley orgánica de la fiscalía general del estado de Chiapas presentada por la diputada Patricia del Carmen con de Ruiz integrante de esta sexagésima sexta legislatura. una autoridad de visualiza 8º US antigrea de la legislatura 7º asunto generales Ha estado de conocer el orden del día, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 27 de abril del 2017. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado, por medio del cual remite a esta soberanía popular la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio 2016. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós, de lectura del oficio de remisión. Con gusto, diputada vicepresidenta. Tuzla Gutiérrez, Chiapas, 28 de abril del 2017. Ciudadanos diputados integrantes de la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del Estado presente. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44, fracción décima novena de la Constitución Política del Estado de Chiapas y octava de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, me permito presentar en tiempo y forma a esa soberanía popular la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio 2016. La transparencia y la rendición de cuentas son y serán un acto primordial en mi gobierno para que el pueblo de Chiapas conozca los fines y destinos de los recursos públicos. Con lo anterior, refrendo mi compromiso de gobernar con unidad. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi distinguida consideración. Atentamente, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado. Está leído el documento, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrmese a las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, mediante el cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal cinco lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Richi-Diestel de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39 de fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal cinco lotes de terrenos para enajenarlos vía donación a favor de igual de números de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en diversas colonias de este municipio. Dictamen, primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal cinco lotes de terrenos para enajenarlos vía donación a favor de igual de número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tierra. Lotes ubicados en diversas colonias de este municipio, con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en metros cuadrados y los nombres de los beneficiarios descritos en los considerandos únicos del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrado en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete. Atentamente por la Comisión de Hacienda, el diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente, el diputado Marco Balanzi Buzali, secretario, la diputada Fabiola Richi Distel Bocan, la diputada María Elena Villatoro Culebro Bocan, y el diputado Mauricio Pérez Anzueto Bocan. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico, hasta por un tiempo máximo de un minuto, para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Justo diputada vicepresidenta, ciudadanos diputados integrantes de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 27 fracción primera y 28 fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, me permito remitir a esa honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas. Atentamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Está leído el documento, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se derogan los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Patricia Alcalmen Conde Ruiz, integrante de esta sexagésima legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Richi Diestel de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada vicepresidenta. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se derogan los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 99 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, solicito que se presente iniciativa, sea considerante de urgente u obvia resolución. Sin otro particular, le reitero mis más distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, integrante de la sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, en atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite preguntar a la Honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de urgente u obvia resolución, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de urgente u obvia resolución. las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad es de considerarse como de urgente u obvia resolución la iniciativa presentada. Honorable Asamblea, someteremos a discusión la iniciativa presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico, hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Richie Diestel se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada vicepresidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, presentada por el diputado Fidel Álvarez Toledo, integrante de esta 66ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada vicepresidenta. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio, y con fundamento en lo establecido en el artículo 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Atentamente, diputado Fidel Álvarez Toledo, integrante de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrmese a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscribirse personalmente con la diputada secretaria Fabiola Richi-Diestel a partir de este momento. Todos quieren ir a desayunar. No se ha inscrito ningún legislador, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputada vicepresidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Dos, todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día jueves 11 de mayo del 2017 a las 13 horas.